Compañeras y compañeros diputados, muy buenos días. Vamos a dar inicio a la junta previa. Para tal efecto solicito al diputado secretario Francisco Javier Garza de Cos informe si conforme al registro de asistencia del sistema electrónico existe quórum para iniciar la junta previa. Con base en el registro del sistema electrónico hay una asistencia de 29 diputadas y diputados, por lo tanto existe quórum, diputado presidente, para celebrar la presente junta previa. Esta presidencia informa al Pleno que en términos del artículo 69, párrafo segundo, de la ley que rige el funcionamiento interno de este Congreso, las diputadas Carla María Mar Loredo, Sonia Mayorga López y el diputado Rigoberto Ramos Ordóñez justificaron su inasistencia a esta junta previa. Honorable Pleno Legislativo, existiendo el quórum requerido por el artículo 37 de la Constitución Política del Estado, se abre la presente junta previa, siendo las 10 horas con 26 minutos del presente día 8 de septiembre del 2021. Compañeras diputadas y diputados, con fundamento en los artículos 22, párrafo 1, inciso A, 54, párrafo 1 y 83, párrafo 4 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, me permito hacer de su conocimiento que el orden del día es el siguiente. Primero, lista de asistencia. Segundo, apertura de la junta previa. Tercero, lectura del orden del día. Cuarto, elección integral de la mesa directiva que presidirá los trabajos legislativos de la sesión pública extraordinaria convocada por la diputación permanente. Quinto, clausura de la junta previa. Honorable Pleno Legislativo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, esta presidencia convoca a los integrantes de esta legislatura para que propongan candidatos para la elección integral de la mesa directiva que dirigirá los trabajos legislativos durante la sesión pública extraordinaria convocada para celebrarse en esta fecha. Asimismo, se informa que la votación se realizará mediante cédula en términos de lo dispuesto por el artículo 114 de nuestra ley. Tiene el uso de la palabra la diputada Judith Martínez de León. Buenos días a todos, con el permiso de la mesa. Buenos días a todos los que nos siguen a través de las redes sociales y a quienes nos acompañan también aquí, Honorable Asamblea Legislativa. En términos de lo dispuesto en los artículos 15, 16, 17 y 18 de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Interno del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, me permito proponer a las diputadas y diputados, Florentino Arón Sáenz Cobos, Sara Roxana Gómez Pérez, Edna Rivera López y Joaquín Antonio Hernández Correa, como presidente, secretaria y suplente respectivamente de la mesa directiva que dirigirá los trabajos legislativos durante la sesión pública extraordinaria convocada por la diputación permanente para celebrarse en esta fecha. Es de destacarse que los compañeros legisladores propuestos a mi consideración pueden dirigir de manera adecuada los trabajos en este Pleno Legislativo. Atentamente, Judit Martínez de León. Compañeros legisladores y legisladoras, recibida la propuesta, esta presidencia tiene bien someter la consideración de las y los integrantes de este Pleno Legislativo. Al efecto, se instruye a los servicios parlamentarios de este Congreso para que, en este momento, entregue las cédulas correspondientes a los integrantes del Pleno Legislativo, a fin de que emitamos el sentido de nuestro voto. Gracias. 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 Compañeras y compañeros legisladores, esta presidencia solicita a la diputada secretaria Esther García Ancira que en términos del artículo 114, párrafo tercero de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento Internos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, proceda a llamar por lista a los integrantes del Pleno para que depositen su cédula en el ánfora. Honorable Pleno Legislativo, por instrucciones de la Presidencia se procede a recoger la votación correspondiente, exhortando a los integrantes de este cuerpo colegiado a que depositen su cédula en el ánfora, una vez que sean llamados por lista. Gracias. Diputado Eliudo Ciela Almaguer Aldape. Diputada Edith Berta Ramírez Garcés. Diputado Manuel Canales Bermea. Diputada Carmen Lilia Cantú Rosas Villarreal. Diputado Héctor Escobar Salazar. Diputada Noemi Estrella Leal. Diputado Félix Fernando García Aguiar. La de la voz, Ester García. Diputado Francisco Javier Garza de Cos. Diputado Javier Alberto Garza Faz. Diputada Eulalia Judit Martínez de León. Diputado Miguel Ángel Gómez Horta. Diputada Sara Roxana Gómez Pérez. Diputada María del Carmen Jiménez Castro. Diputado Roque Hernández Cardona. Diputado Roque Hernández Cardona. Diputada María del Carmen Jiménez Castro. Diputado Joaquín Antonio Hernández Correa. Diputada Susana Juárez Rivera. Diputado Alberto Lara Balsaltúa. Diputado Juan Enrique Lisiaga Pineda. Diputado Edmundo José Marón Mansur. Diputado Ulises Martínez Trejo. Diputada Guillermina Medina Reyes. Diputado... Diputada Marta Patricia Palacios Corral. Diputada Laura Pimentel Ramírez. Diputada Edna Rivera López. Diputado Florentino Aarón Sáenz Cobos. Diputada Leticia Sánchez Guillermo. Diputada Juan Alicia Sánchez Jiménez. Diputada Imelda San Miguel Sánchez. Diputado Alfredo Banzini Aguillaga. Diputado Alfredo Banzini Aguillaga. Diputado Alfredo Banzini Aguillaga. Diputado Platform. Diputado Alfredo Banzini Aguillaga. Diputado Alfredo Banzini Aguillaga. Diputado Martínez Arrivistole. Gracias. 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 Gracias.